La cabeza, el cuerpo y esto va a ser una esfera 16, esta es 7, 6 y 16, mira, en dos patadas vamos a tener una muñeca. Bueno, a la esfera, la grandota, esta es la 16, lo que yo hice es, como son huecas, las pegué con cinta, se encastran, ¿vieron? Se encastran así con una formita. Son duras, está bueno, ahora resiste la fuerza que uno hace, pero igual acaba y no vamos a hacer fuerza. Vamos a pegarla con cinta y le vamos a sacar así un pedacito para que no salga roda. Este pedacito lo sacamos con un cúter y le voy a poner una tapita de helado, de los de cuarto kilo, si no, con cualquier basecita, ¿no? Esto es para que cuando lo demos vuelta no se vea bueno, ¿no? Igual también se puede borrar con masa, pero sería así súper fácil, súper fácil, el armazón de la pollera. Y me decían, es que para comunión es para lo que quieras, que sea con un vestido hasta el piso. Yo hice así una Frida Kahlo, era más chiquita la pollera, ¿no? Una Frida Kahlo, una cenicienta, todo lo que sea con vestido hasta el piso lo podemos resolver con conos y en este caso se me dio por hacer con esfera para que tenga más vuelo, así ya van a ver, ahí tengo estirado la pollera, es que divino como se arma enseguida una pollera con mucho volumen. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es la parte de arriba que tiene todo el trabajo ahí, la carita. Entonces esto lo dejamos para después cuando ya tengamos listo usar eso. Vamos a hacer la carita con una ferita a las siete, ¿sí? Yo voy a usar masa, cualquier porcelana puede ser, cualquier masa que les guste. Acá estoy usando la soft, me gusta, no, no sé, el día de mañana, son momentos, estoy ahora con la soft porque al ser livianita, yo eso lo hice en un día. Bueno, van a ver ahora que lo voy a hacer acá en un momento. Tengo, por supuesto, esto adelantado, pero, digamos, no tenés que esperar a que se seque para seguir agregando cosas, no hace falta. Eso me gusta, ¿verdad? Y como siempre estamos con el tiempo justo, nos piden algo y lo dejamos para el último momento, para entregar, ¿viste? Empezamos la noche anterior. Por eso también me gusta porque soy así, igual que todas, todas somos iguales. Entonces, vamos a hacer la cabecita. Voy a, mirá, más o menos, es un poquito menos que el volumen de la bolita, menos, no hace falta más porque ya estoy chiquitito acá, entonces me limito a usar poca masa para que no me quedara en el tronco. Entonces, humedezco el sector donde voy a enterrar, donde voy a poner la toallita. Hola, bienvenida. Entonces, vamos a hundir, vamos a forrar como siempre hacemos y voy a buscar una forma de huevito, de huevo. Así fácil, ¿eh? Vamos a tratar de hacerlo simple. La estructura de la cabeza como un huevito, entonces así. Humedezco para que se me pegue, ¿no? Porque ya se me haya secado. La humedad de la toallita, o sea, lo que es el agua, hace que la masa cuando se encuentra y se pegue, pues se le hace como un pegotito. Es imperceptible, pero me sirve para que no me quede aire. Vieron que a veces la masa no se pega a la esfera, entonces quedan despacio con aire y molestan. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Vamos a ir subiendo la masa que sobra de haber forrado la bolita siempre. Todo lo que me sobra de dejar un colchoncito parejo alrededor de la esfera, vamos a llevarlo así para abajo como para hacer una puntita del huevito. ¿Ven? Todavía está todo feo, horrible. Vamos a humedecer para poder hacer desaparecer todas esas uniones. No tiene que haber nada. Entonces, con la humedad de la toallita, si no tuviera la humedad, yo soy muy fanática de esto, porque me ayuda un montón a integrar, a poder tardar y que no se me seque la masa. Por eso me gusta la toallita, porque si no debería ser una luz y hacerlo en dos paradas. Entonces, bueno, a ver, tengo que de alguna manera, yo siempre digo, puede ser con alguna estequita. ¿Viste como esas liñitas que quedan no tienen que quedar? Entonces, lo que me fijo es que sea un huevito y ahora de toda la vuelta ya me voy a ir preparando para elegir lo más prolijito, lo más lindo, para dejarlo para la carita. Eso va a ser el frente de la cara. Entonces, listo, elijo esta parte y ahí lo que voy a hacer es empezar a presionar así, como haciendo un plano inclinado. Yo tengo la mesa, un plano, y con la mano inclinada voy a hacer presión sobre mi huevito. Se me va a achatar un poquito abajo, pero me viene bien porque ahí después va a estar el cuellito. Son distintas formas de hacer la cara. Me van a decir, esto es nuevo. Y sí, lo que pasa es que trato con el tiempo de ir cambiando porque a veces un solo método no nos sirve. A lo mejor le sirvió a una, a la otra no entendió nada. Entonces, vamos a ver con el método del huevito. Porque cada vez estoy haciendo las caritas menos trompudas. Y a la gente se queda con la época que hacíamos, a lo mejor más grande. Al hacer esto, el huevito, te estoy obligando a nivelar la frente y el cachete. ¿Ves que están iguales por ahora? Que horror, pero si arranco por una superficie así más pareja, me va a quedar más delicado. Menos trompudos. No sé el día de mañana qué haré porque soy una máquina de cambiar todo el tiempo. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Este sería el frente. Ya no tengo dudas de que mi cara está ahí. ¿Ves que tiene forma de cabecita? Bueno, vamos ahora a hundir lo que serían los ojos. Siempre hago esto de trato de ir alisando, puliendo. Bueno, el sector de los ojos, la canaletita de los ojos, lo voy a hacer donde termina la bonita. No me queda otra, es ahí. Bien abajo, no la voy a hacer sobre la esfera. Porque si la hago sobre la esfera, me queda poca frente. Después no puedo enterrar los ojitos profundos porque tengo la esfera. Entonces, más vale lo que yo hago es trato de ir sintiendo con la mano a ver dónde termina la bolita. Porque ahí voy a hacer los ojos, no más arriba. Es muy común que hagamos los ojos altos, sobre todo al principio. Y nos quedan esas caras que no nos gustan porque son pura trompa, la frente chiquita. Y a mí me encanta que sea, y yo sé que a todas, porque por eso seguimos tanto este método, ¿no? Mucha frente y chiquito abajo, entonces. Vamos a buscar dónde termina la bonita. Y ahí, ¿ves que ahí ya se nota una leve canaletita? Lo voy a hacer ahora un poquito más. Con el dedo, así, de lado a lado. Siempre puliendo. Y trato de que esto no avance. Pero como ya lo habíamos compactado, no va a gastar. Con la caballita, todo se puede arreglar con la humedad. Entonces, vamos a hacer presión en la canaleta. Siempre trato de alisar. Cuando tengo mucho pegote, porque viste que mojé. Ahí voy a ayudar en el talo, con talquito de los bebés. No uso maicena porque no se comporta igual. No sé, se hace como una... Se empasta, no me gusta. El talquito como que me gusta más. Bueno, entonces. La frente grande, la canaletita. Ancha la canaleta, ¿eh? Vamos así a pulir. Y ahora vamos a hacer la naricita. Bueno, entonces. La naricita, bien, bien. ¿Cómo, cómo? Tienen vergüenza de venir. Bueno, la naricita. Y vamos a buscar la perita ahí. Porque desde allá no ven nada. Después con el resto, es más grande, pero todo lo que es boquita y eso. ¿Sí? Entonces, nariz y pera. Mentón. Les muestro. Perita, perita, ¿eh? Todo así con... Todavía ninguna esteca. Todo con los peritos. Chiquita la nariz y chiquito el mentón. Bien. Bueno. Ahora vamos a buscar... A ver. A ver. Seca. Yo uso mucho gancho. Ganchito. 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 Para la boca. Bueno, mirá. La naricita yo la esboce, pero no la voy a terminar de hacer con todos los detalles. Entonces, como que busqué el volumencito ahí y listo. Lo que es el detalle lo dejo para lo último. Porque a veces tengo que ajustar la posición o el tamaño, entonces como queda un planteo general y después vamos al detalle. Vamos a hacer ahora la boquita. La boquita la vamos a hacer cortita, porque en cuanto hacemos la boca ancha, me queda así, no queda delicada. Entonces, chiquitita. Hacemos dos pocitos. Esto lo pueden ver en todas las clases que estoy haciendo por ahora y explico todo el tiempo hoy. Y de tanto verlo ya, como que la gente lo va internalizando. Miren los dos pocitos. Esos dos pocitos serían las comituras de la boca. Vamos a hacer una línea, cualquier esteca, no es que uso alguna en especial. Por ejemplo, esta, una vainillita. Una liñita derechita. Así, una línea de comisura a comisura. Esto todo hace mil años que hacemos esta boca. El planteo es distinto, digamos, del huevito. Vamos a adquirir un poquitito, como a dar lugar. Y ahora vamos al labio de abajo. Con algún gancho me viene bien por la forma del labio, que es así, media luna, y el gancho es igual. Entonces, vamos a buscar el labio de abajo. Como que con la yema de los dedos voy suavizando todas las marcas. Porque divina la esteca que te hace, te ayuda. Pero te deja todo alrededor un filo, un escalón que, si uno ve el trabajo terminado, no está ese filo. Es todo suave, las caritas, unas cosas muy, muy, muy suaves. Entonces, bueno, ahora vamos a profundizar las comisuras con alguna puntita. Este me gusta, este es un pincel de goma. Así, siempre con el pincel. Yo uso una herramienta y después vamos a limpiar el sector. Que esté redondito. La perita chiquita. Así. Bueno, y ahora vamos al labio de arriba. Vamos a levantarlo un poquitito. Así, un poquitito con la esteca. No sé si me entere atrás. Bueno, ahí. Y después vamos a hacerle. Del centro de la naricita para abajo, un caminito así que baje. Un pocito, esto. Y después, con algún ganchito. A ver, hay un gancho más. Los ganchitos me ayudan a dibujar el contorno del labio. Puedo elegir cuánto gordito hago el labio. Si estoy haciendo una negrita, lo hago bien carnoso. ¿Ves? El gancho, la curvita, me ayuda un montón a buscar la redondecita. Bueno, también puedo delinear así todo el labio. Todo, ¿viste? Digamos, donde nos delineamos los labios. Igual ahora no se usa tanto. Se abre esa línea en maquillas, ¿qué no? Antes se usaba, pero... O sea, estoy definiendo lo que es el labio de lo que no es. Y es una línea que se nota. Después, cuando yo pinto los labios que puedo usar, como usé acá, lápiz acuarelable, como que ya tengo el lugarcito donde apoyar el lápiz. ¿Ves? Donde está hecho el caminito este. Bueno, chiquita la pera, chiquita. ¿Ves? Ahí, chiquito todo. Cuanto... Si me tengo que equivocar para alguno de los dos lados, de grande o chiquito, chiquito. Porque le queda más delicado. Bueno, ahora vamos a hacer los agujeritos de la nariz. ¿Ves que yo en ningún momento increíblemente no mojé la masa? Porque... No sé si serán los días de medado. La masa está como... Que me aguanta. ¿Hay días que tengo que mojar, de mojarla? Depende. No sé. Será la cocción que leen. Hay tantas que vienen más sequitas, otras más humedas. Esta está fresquita. Le hice dos agujeritos en la nariz. Y después, con el mismo ganchito de los labios, como que le hago esas dos... Estas dos curvitas de ahí abajo. Bueno. Vamos ahora a los ojitos. Mariela López sacó estos ojos bárbaros que son... No solo que se pegan, sino que tienen volumen hermoso. En los ojitos 3D. Bueno, acá yo tenía un par de ojos. Este. Estos son... Este es el artículo 158. Y este tamaño es mediano, por si quieren saber. Porque hay gente que quiere saber lo mismo. Voy a hacer días. Viste, yo recién le acabo de profundizar un poco el sector de los ojos. Acordad de todo. El huevito lo que hicimos de entrada. Ves que está todo contento. No está así, tronco. Entonces, le hice presión un poquito en las dos puestas de los ojos. Y ahora, antes de pegar esto, le voy a hacer un lugarcito con el bolillo. Se lo voy a abundir. Más o menos el tamaño del ojito. Busco un bolillo que no sea muy grande. Ahí como para ubicar el ojo. Vamos a hacer los pocitos. Tiene que ser como antes hablábamos. En la canaleta. Si yo lo hago en la esfera, no voy a poder enterrar los ojos. A mí me gusta hundirlos mucho. Y si los hubiera hecho altos, me encuentro con la bolita. Y queda como la cara grande. Es mejor hacer todo acá abajo. Vos fijate lo que es esto. De lo que es la cabeza, un tercio es detalle. De nariz, ojito para abajo. El resto es todo esfera. Eso es lo que a mí me gusta. Lo que me parece que lo hace delicado. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bueno, entonces, hundimos los ojitos. Mirá que lindo. Ves ahí, ya me enamoran. Hundo los ojitos con un bolillo. Que me deja, como siempre, un filo todo alrededor. Lo que voy a hacer es redondear. ¿Ves? Con la yema del dedo, trato de borrar ese escalón. No puede quedar. Puede quedar, pero queda mejor así, redotito. Bien, ahí. Bien, siempre borrando todo. Todas las marcas. ¿Sí? Ya me gusta. Ahora, vamos. Esta es para vos, la que estoy haciendo, ¿eh? Te vas a llevarlo. Para tu lado. Mira. Vamos a ponerle los ojitos que pegan un montón. No uso pegamento para nada. Vamos a ponerlos ahí, donde ahuecamos uno y otro. Así como vienen en el sticker, van directo. Porque a veces nos perdemos y lo ponemos así, así, de distinta dirección. Y como vienen en el ojo, van en la cara. Hay gente que se dan, no sé, los ponen así como vienen, los pongo en el ojo. Entonces, ahí están apoyados. Recién apoyaditos. Pero los voy a seguir enterrando. Los sigo enterrando porque me gusta como quieran. No sé, me gusta mejor que queden para adentro y no huevones, saltones, así. Voy a tratar... Mira, uso el taquito. Es algo. Es algo. Trato que la masa no se suba al ojo. Eso es fundamental. Entonces, hundo, hundo y con alguna estequita, puedo acusar la uña, pero con alguna estequita trato de que la masa no me vaya a tapar el ojo. Así. Voy a borrar el calor. Porque siempre yo hundo y el sticker, que es duro, va generando como una pared recta, como un acantilado así. No me gusta. Entonces, trato siempre con la yema de mi dedo, los dedos de ustedes son también así todos gorditos. Es una herramienta que todas podemos usar y a veces no la usamos tanto. Es importante redondear los filos, borrar las marcas para que sea dulce. Nosotros vemos acá y decimos, ah, bueno, pero se puede hacer siempre que cuidemos el detalle de que no quede filoso nada. Para adentro están los chicos, las nenas con esos deditos. Bueno, ahí. Le voy a hacer dos arruguitas que me gustan. Hacerle como si fueran dos bolsitas de los ojos que no son. Que sean, no es que sean bolsas, pero tiene, yo observo así que dice, que está. Los bebés, mi nena, le miro, tiene, no sé, así de la, ¿cómo se llama? Del lagrimal, de la parte interna. De ahí voy a sacar una y otra curvita. Las marco, esta masa lo que tiene es que no se desdibuja, está bueno, porque todo queda. No se infla, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacerle unas orejitas. Orejitas chiquitas. Y vamos a darle un poquito de maquillaje ahora, miren. Yo estoy así, ansiosa, yo sé que todas somos ansiosas. Así que queremos verlo, no nos aguantamos mucho, tenéis que estar esperando. Y aparte quiero mostrarte cómo le vamos a dar un poquito así de, de, de vida, ¿no? A la cara. Estas dos peritas las vamos a poner acá a los bordados. Así, a los lados. Vamos a hacerle unos huequitos. Así. Y bueno, ¿ves esto que decía? Que quiero mostrarles un poquito cómo le podemos dar más vida. Para eso vamos primero a darle, como está fresco, necesito que los polvitos no me manchen. O si está mojado, me va a panchar todo y no me va a gustar. Entonces, ¿con la porcelana comuna o lo mismo, eh? Lo que hago es darle una mano, una capa de talco. Este talco se va a meter con un cepillito así. Este lo uso solo para esto. Se va a meter en todo, todos los recovequitos, hasta los agujeros de la nariz. Todos los agujeros de la ceja. Para que cuando ahora use el talco, me deslice fácil y no me esté manchando. ¿No? Si lo hago mañana, igual me pongo. Ya me acostumbré porque me gusta cómo corre el pincel sin manchar. Entonces, le voy a poner en los ojos, en la boca, en la nariz, en todo. Pero donde sé que le voy a dar el tonito de sombra, le pongo más. Total, en los ojitos no le pasa nada. Mirá, yo acá tengo. Esto es un polvito marrón. Era intenso de estos polvos. Bueno, yo lo bajé, lo rebajé porque era terriblemente fuerte, muy oscuro. Yo lo que busco es un tono de la piel más subido. No una locura de subido, un poco de subido. Entonces, tenía ese polvo y dije, bueno, a ver, lo voy a rebajar por tal. Y así hice. A ver. Con esto. Todavía sigue siendo muy oscuro, así que como que me voy mezclando con el tanquito, le pongo mis colores, como si fuera pintura. Entonces, ahí me provoca. Tiene que ser algo que no sea lo primero que uno vea lo que voy a hacer. Que es un sombreadito de lo que es la piel. No es el maquillaje, hola, no es el colorete lo que les voy a dar. Es darle luz, o sea, luz no, sombra a lo que acabo de modelar. Como que acentúo las profundidades con el oscuro. Entonces, mirá, adentro de la boquita, acá, arriba de la pera, adentro de los agujeritos de la cabeza, todo alrededor del ojito. Todo alrededor del ojo, que se metan esas arruguitas que hice. Los agujeritos de, para que escuche, acá hablen, me falta hacerle algo más profundo. La oreja. Está lejito, porque adentro está fresco. Muy bien. Entonces, oscuridad. Tiene que ser algo que se note, pero que es imperceptible. Arriba de la naricita, también, para generar más respingado ese perfil. ¿Se nota? Sí. Bueno, es así como darle un poquito más de realismo a lo que acabo de hacer con el modelado. ¿No? Bien. Después viene todo lo que es, lo que siempre hacemos. El rubor, todo lo que nos gusta hacer. Eh, a ver, pincel para... Porque viste que uno dice, este pincel no lo voy a usar solo para el rosa. Y después lo pones con marroco, cualquier cosa. A ver, me pasa. Me juro que ni lo voy a usar. Este pincel pone que es todo para el rosa. Entonces, siempre me voy a descargar el pincel para no manchar mucho los cachecitos. Y la boca, puedo hacerlo con bolito. Metiendo bien ahí adentro. Queda divino, con bolito. Queda más suavecito. Es así, muy tonito. Y si no, con lápices acuarelables. Que ahí sí, hay que ya esperar que esté un poquito sequito. Porque si no, estaría con la punta arruinándolo. Bueno. Con polvito negro. Sería chus o tiza. Cualquier tiza o si no, polvos es lo mismo. Estos tizas. Por supuesto que vienen todos los polvitos. A mí me está explicando flavor, así que viene el polvito. Y encima que son para tortas también. Porque las tizas no se podrían usar para tortas. Con negro. Mirá lo que es el pincel, filito. Lo que voy a hacer es delinear la parte de arriba. ¿Viste el techito de las pestañas que siempre hacíamos? Bueno, que seguimos haciendo. Pero al usar estos ojos. Que están bien enterrados. Como que la punta de un marcador mi cofre y bar no. Como que no me entraría bien. No me va a quedar prolijo. Entonces, con tiza negra te voy a dar una tonalidad así. Es como cuando nosotros nos pintamos un ojo y otro. ¿Viste? Porque nos cambia, se nos agranda el ojo. Entonces, se lo hago. Estoy haciéndole una profundidad. Se nota poco. Porque aparte, ojo que mancha un montón. ¿Ves? Cambia un ojito, sí. Y otro ojito, no. Este ojito tiene ese delineado. Este no. Parece como que, ¿no? Fuera. Y aparte, por ejemplo, ¿viste? Cuando uno entierra el ojo. A lo mejor queda medio desprolijito ahí. Porque el garrol, el sticker, la masa. Y al pintarlo de negro. Bueno, esa parte, no se nota nada de todo eso que pasó al enterrar el ojito. Se disimula todo. Entonces, ahí, ¿ves? Lo doy vuelta y pintadito bien. Lo que sería el párpado de arriba que se apoya sobre el ojito. Este queda fijado. Bueno. Después, cuando esto sí, cuando ya, porque si hago ahora con el marcador, puede ser que se me pase, termine pinchando. Ojo, mirá lo que es el negro, es terrible. Porque mancha todo. Alguien lo dejó. Bueno. Así hacemos la carita. Yo le puse en el labio, en los labios, a este. Me parece muy, me mareó con todo. Todas las muñequitas. Brillo de uñas. Parece como que estuvieran pintado con un gloss, ¿no? Queda, queda lento. Bueno. Las cejitas también. Si es un marcador, este es el lápiz de, el acuarela. Espero si lo quieren ver. Cualquier marca buena, sí. Para hacer las cejitas. Este es tan blandito que lo puedo usar en esta que está recién hecha. Las cejitas. Ya va quedando. Ojo con los polvitos que te manchan todo. Bueno. Tenemos ahí lista la cabecita. Sí. Así. 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 ¡Gracias!